Arriba todo el mundo, a ver, todos los enamorados, las palmas de arriba, ché chicas, Laura ahí estamos, tú ves, que te quiero, y las palmas arriba, ché bien arriba, eh, te amo, te dije, eh, amor, hoy lamento decirte, que Dios necesita mi alma y tengo que partir, siento mucho dolor, por esta enfermedad que yo tengo, no quiero morir, como quisiera quedarme contigo, y ven que ser ese hijo que es mío, que con amor lo he dejado en tu vientre, hoy soy valiente, te pido por siempre, cuando nazca dile que lo quiero, y que jamás quise dejarlo solo, pero la vida me puso una trampa, no llores más que me partes el alma, quiero que me des un abrazo, tus caricias y besos por última vez, y no te olvides que arriba del cielo de ti, yo cuidaré, te pido perdón por lo que está pasando, jamás te olvidaré, y si algún día volvemos a vernos allí, te esperaré, vuelve, me grita tu corazón, vuelve, me grita tu corazón, vuelve, no me diré sin favor, siempre voy a llorar por ti, porque hoy me dejas así, vuelve, bien ahí, y la palmerita arriba para todo el mundo, dale dale, hay la gente de Boca que está allá arriba, por supuesto, ahí estamos, los hinchas de River también, cómo no, con las palmas allá arriba para todo el mundo, eh, Como quisiera quedarme contigo Y ver crecer a ese hijo que es mío Que con amor has dejado en tu vientre Hoy ser valiente te pido por siempre Cuando nazca dile que lo quiero Y que jamás quise dejarlo solo Pero la vida me puso una trampa No llores más que me partes el alma Quiero que me des un abrazo Tus caricias y besos por última vez Y no te olvides que arriba del cielo de ti Yo cuidaré Te pido perdón por lo que está pasando Jamás me olvidaré Y si algún día volvemos a vernos allí Te esperaré Vuelve Vuelve Me grita tu corazón Vuelve No viviré sin tu amor Siempre Voy a llorar por ti Porque Hoy me dejas así Aguante la canción tropical Y aguante la canción Y aguante la canción Y aguante la canción ¡Vean! Y nos vamos con las palmitas arriba A ver, todo el mundo hace palmas El que no hace palmas Es un aburrido Tiene palmas arriba Y los dije alegre ¡Vamos! ¡Un beso grande! ¡Suscríbete!